El programa La Expresión de la Tarde, yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con Rosa Pilarte, la diputada del Partido Revolucionario Moderno que está pasando, atravesando por una situación judicial que deberá llegar a donde tiene que llegar. Ya el Ministerio Público ha solicitado presentación periódica, impedimento de salida y garantía de unos 100 millones de pesos. Y se me ocurre pensar que ese tema ciertamente debe llegar hasta donde tiene que llegar. Porque debe servir de ejemplo como tema para que la sociedad comience a demandar y se empodere y sepa que aquí no puede haber tantas vacas sagradas. Pero el tema debe ser manejado de una forma correcta desde el punto de vista del Ministerio Público respetando la tutela judicial efectiva y el debido proceso. ¿Por qué digo esto? Porque lo mucho hasta Dios lo ve. Y por ejemplo, tener que solicitar impedimento de salida, una garantía de 100 millones, presentación periódica para una funcionaria del Estado, para un diputado, cuando se supone que ese caso, por las condiciones y las circunstancias de esa señora que es la legisladora, puede ser llevado en mera libertad. Porque no es una persona que anda por ahí, es un diputado de la República, que no tiene por qué sustraerse. Y el Ministerio Público tiene que saber que la condición normal de un hombre es la libertad. Y la mayoría de los procesos, en la medida en que se pueda, pueden llevarse también en total y absoluta libertad, como los países de verdad. Las medidas de coerción son excepcionales y cada una tiene una razón de ser en el fondo. No fueron puestas allí de manera meda la ganaria. Y eso debe entender el Ministerio Público. Pero debe entender el Ministerio Público también que tiene que actuar a cargo y a descargo. Es decir, tiene también que entender que la sociedad está vigilante y que lo mucho hasta Dios lo ve, repito. Porque no se puede dar la impresión de que hay un Ministerio Público que está actuando total y absolutamente en contra de un ciudadano. Porque ese no es el papel. Es garante de la sociedad. Si todo lo que a ella se le indilga, se le imputa, si todos esos tipos penales, el Ministerio Público entiende que son ciertos, bueno, pues que haga lo que está haciendo desde el punto de vista del sometimiento. Pero que no se atrinchere como si fuese una guerra entre enemigos. Yo estoy a la expectativa porque me interesa que este caso, porque involucra a funcionarios, a legisladores, y porque puede involucrar la vida de los partidos políticos, tiene que ser bien ventilado. Para que no se le ocurra a los que vienen detrás pensar que porque tienen todos los cuartos del mundo más 20 pesos, sencillamente tienen la potestad de ir al Congreso. Para que no se le siga ocurriendo a los señores dueños de los partidos políticos de escoger a cualquier ciudadano, sencillamente porque tiene cuarto, sin escultar, sin auscultar en sus fortunas, en sus condiciones morales, que son de los basamentos que tiene que tener un partido político. Porque el partido político tiene una corresponsabilidad con la sociedad, con el bien común, con gente que haga lo correcto, que viva de manera correcta. Así es que yo solamente quería decirle eso al Ministerio Público. Es posible que este caso pueda llevarse en pura libertad y sale ganancioso el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estaría dando una demostración de que no es verdad que el Ministerio Público solicita o pide medidas de coerción de manera arbitraria. No se va a sustraer esa señora, o presumo yo que no se va a sustraer. Es legisladora, incluso quiere volver a repetir. Solo que tiene ahora un impasse porque su partido le ha negado. Le ha negado. Yo no sé si ella va a seguir por las vías legales reclamando ese derecho que le ha sido inculcado, ser senado por su propio partido. ¿Por qué? Porque el partido como tal no puede impedirle a ella. El artículo 208 de la Constitución establece y habla sobre los derechos civiles y políticos. Y en la ley electoral establece las condiciones para uno ser candidato. Y ella no tiene una sentencia en firme. Consecuentemente, sus derechos civiles y políticos están intactos todavía. Y no puede ser que por un simple sometimiento, que podría ser cierto o no, se le quite la candidatura a un ciudadano. Yo no quiero decir que sí o no con ella. Yo solamente demando en todo lo que tiene que ver con legalidad debido a proceso y tutela judicial efectiva. Y cumplimiento absoluto e irrestricto de la ley. Y el partido adrede, y digo adrede porque supongo que en el partido debe haber alguien que sepa que esa decisión que tomó contra esa señora es ilegal. Ahora que ella, porque se sienta acorralada, porque se sienta, digamos hasta humillada por sus compañeros del partido, no vaya a accionar. Ese es su problema. Pero en principio fue una acción ilegal, irracional, improcedente, mal fundada, y carente de valor político y jurídico. La que tomó el partido contra ella. Mira, yo pienso que el primero que sabe todo eso que tú estás diciendo y está consciente de eso es el partido. Porque además hay abogados y muy buenos. Ahora, para mí el partido lo que se está es queriendo curar en salud y queriendo complacer la posición que ellos tenían de rechazar. Yo no te curé en salud haciéndolo incorrecto. Será siendo una culpa porque ya no puede curarse. Bueno, vamos a tomarlo como una culpa. No, no, no. Porque por ejemplo... Perdóname, es que el partido tampoco ha metido ninguna pata porque contra esa señora no es una sentencia. Exacto. Volvemos a lo mismo. Nos ha metido la pata. Porque te quiero decir lo siguiente, por ejemplo... El partido intenta privar en gracioso, como dice Roberto. Sí, porque por ejemplo, oye, que lo que pasa es que ahí venía un cuestionamiento. Si el partido, por ejemplo, no se pronuncia al respecto y se queda callado, ¿qué van a pensar cualquiera o uno mismo? Bueno, que el partido sigue con su candidatura, sigue con sus asuntos. Entonces el partido ha querido como decir, mira, nosotros rechazamos esto. Ahora, ellos saben que legalmente eso no procede. Ellos lo saben. Yo quería preguntarle eso, Adolfo. Hasta tanto no se conozca una sentencia, una... ¿Cómo es la...? ¿La sentencia definitiva? Definitivamente, la cosa irrevocablemente juzgada. Esa señora todavía es inocente, o sea... Presunción. Presunción de inocencia. Eso lo sabe el partido, los abogados. Pero ella no puede actuar, ella no puede accionar en contra del partido. Ella tiene todo el derecho, pero no lo hará, supongo yo, porque se siente perdidosa, porque se siente acorralada, porque siente que no ha tenido la protección de su partido. Exacto. Pero debía hacerlo, porque... No, no debe hacerlo. No, yo creo que sería... No debe abrirse otro frente. Sería exacto, sería... Si no, ella podría estar viviendo una situación muy peligrosa en su carrera. Mira, Adolfo. ¿Cuál peligro? Porque ella ahora tiene una jurisdicción privilegiada, a la cual arrastra a todos... Corríganme si me equivoco. A la cual arrastra a todos los imputados. En agosto del próximo año, donde ese caso todavía no estará saldado, resuelto, entonces ellas tendrán que acudir, derivar ese caso a una jurisdicción ordinaria. Ahora, mi pregunta va en otra dirección, Adolfo. Pero, ¿por qué es el peligro? ¿Por qué es el peligro? Porque como que no estén de esas partes. Es un peligro. Claro. De que ya va a pasar a otra jurisdicción. Bueno, por el peligro es demostrar que... Casi comenzar de nuevo y en otro escenario. No, no va a comenzar de nuevo. Y bajo otras condiciones. Claro que no. Yo sé por qué lo refiero. Bueno. Es un peligro. Yo no creo que sea peligro. ¿Pero para quién? El peligro está en si ella sabe que cometió los hechos. Exacto. El único peligro... Si ella puede demostrar lo contrario, en cualquier instancia no hay ningún peligro. No hay peligro en cualquier instancia. Exacto. Si ella no cometió los hechos, no hay peligro. No hay peligro. Yo tengo, respecto del comportamiento del partido, cuando digo, cuando digo, es un mea culpa, lo digo por... Pues yo fui un crítico muy duro y tengo las grabaciones. de el momento en que fue perseguido Miki en la campaña electoral del año 2020. Meses antes de la campaña. Ya estábamos en el 2020. Cuando el Ministerio Público, en la administración del PLDA, asumió acciones. Sí, fue en ese momento. No lo hice por mi relación de amistad con Miki. No, no, no. ¿Pero a qué es que tú te refieres? Lo hice porque yo entendía el momento improcedente que era un momento electoral. De acometer acciones de una gente que ya le permitieron inscribirse, que candidata, que esto, que saben la proyección que tiene, que ella casi está generando, garantizando la elección de un candidato a senador que no tenía posibilidades. Yo creo que la justicia tiene un tiempo, un momento. Estaba sumando, estaba sumando votos. Digo yo, para causar un caso, hay que esperar que, si estamos en campaña, no se puede. No, está bien, pero en aquel momento el PRM fijó una posición de persecución política. ¿Ok? Entonces, hoy, el PRM, claro, claro, ahí, hoy, yo creo que si no se va a medir con la misma vara a los demás que están siendo referidos en justicia. ¿Cuáles son los demás que están siendo referidos? ¿Pero el paquete ahí, patrón? Domínguez, Gori, ¿cómo se llama? ¿Tú estás tratando? Tienen que dársele un tratamiento similar a todos. Perdón, no, no, cada uno, cada cosa tiene su propia consecuencia y tiene su medida, no puede ser similar a todos. Lo único que tiene que haber en todo es debido proceso. Correcto. Y usted la judicial, pero el mismo tratamiento no puede ser porque cada uno... ¿No estamos en una situación similar a todos? No, no, no lo sé, no lo sé porque la que tiene ya ese proceso abierto es ella, los demás no tienen un proceso abierto. Y es por la relación familiar. Claro, la esposa de Maldonado tiene un proceso abierto, la esposa, el amigo, el amigo... Está bien, pero la imputación es individual, no es colectiva. El amigo de... Sí, pero yo me refiero al partido, al comportamiento, al juicio del partido sobre los demás. En el caso de... Pero que resulta que la esposa de Maldonado no ha dicho que aspida nueva vez a diputada. Entonces, el partido no puede adelantarse a decir algo contra el esposa de Maldonado porque la que, de manera táctica quizás, se ha reelegido sabiendo que tiene un proceso abierto es esta señora. ¿Y los otros dos diputados de Santiago? No lo sé, tienen un proceso abierto ahí. Yo supongo que el partido en su momento, cada quien que se vaya a reelegir con expediente, tendrá que tomar una... Es una medida para tomar rasero a todo el mundo. Supongo yo, supongo yo, es lo lógico. Volviendo al tema original que trató Adolfo con relación a la petición del Ministerio Público, yo pienso que ciertamente son exageradas. Y creo que el juez, el juez no la va a coger en todas sus partes. Creo que el juez no la va a coger en todas sus partes por lo mismo que ha explicado Adolfo. O sea, no hay necesidad de pedir esas cosas. Y ella ha estado ahí, no ha pasado nada y es diputada. Pero además, señor, ese caso, ese caso es bueno que llegue, como dice Adolfo, donde tiene que llegar. Porque ese caso, ese caso, a mi modo de ver, le quite discurso politiquero a muchos con respecto al Ministerio Público. Mira por ahí. Sí, ¿por qué? Porque aquí hay gente que ha querido decir que el Ministerio Público enfoca solo para un lado. El Ministerio, lo que pasa es que hay gente que quiere que el Ministerio Público lleve casos que no han llevado a justicia. Exacto, y hay que darle a su tiempo. ¿Por qué no el Ministerio Público? No, no, llévenlo. Los otros van también, los otros casos van, no se van a quedar así. Pero fíjate en una cosa que es común a los partidos políticos que adversan al Ministerio Público. Le están pidiendo al Ministerio Público que accione contra personas sobre las cuales ellos como partido no han accionado. O sea, son capaces de decir que tal diputado o tal cosa es ladrón o corrupto, pero no lo someten. Exacto. Pero quieren que encima de los 7.950 casos que tiene el Ministerio Público vaya a perseguir lo que ellos quieren. Hay que se le dé prioridad a eso, que se estume nosotros. Ante el planteamiento que hace Roberto del Ministerio Público y que yo tengo una visión distinta, me gustaría saber si ustedes tienen alguna información si progresó la solicitud del PRM en la Embajada Americana para limpiarse de todo este lastre en las candidaturas que tiene el PRM. No sé, pero no se limpia. No lo sé, no lo sé. Pero tampoco el PRM busca limpiarse porque la Embajada Americana no limpia a nadie. Sí, claro. No, tú te limpias tú si no estás imputado. Exacto. No, es que si tú no tienes un expediente no lo tienes. La Embajada Americana para un país de mierda como el nuestro, lo único que eso te iba a tomar un poco más de fuerza. Exacto. ¿Por qué? Porque somos un país sumiso que nos rodeamos ante el CIPERS y pedimos extrapetita porque no había necesidad de pedirle eso a la Embajada. Nada de lo que pueda decir la Embajada es vinculante. Claro que no. Indiscutiblemente que no. Pero algo trascendente buscaba el PRM que quería quitarse de arriba. Hacerse gracioso. Otra vez hacerse gracioso. No, no era gracioso, no. No, no. Era quitarse candidatos de arriba. No, no. Quitarse candidatos de arriba que ellos no lo quieren llevar. Yo estoy de acuerdo con Ángel. Probablemente. Estoy de acuerdo con Ángel. Y hay otros casos. Pero que una candidatura aquí no depende de lo que diga o no diga de Estados Unidos. No depende. No. Por una razón elemental Estados Unidos tampoco te va a mandar decir no, fulano, fulano y fulano. No pueden ser candidatos. No, no. No pueden hacer eso. No me puedes prohibir eso. Bien. Mire, de manera breve yo quiero referirme a otro tema que es un tema que se ha debatido mucho y es la posibilidad de alianza entre las fuerzas opositoras para enfrentar al PRM y a pesar de las aracas y de las benditas entre las fuerzas del pueblo el PLD el PRD ellos han estado por debajo acercándose de manera mutua y buscando intermediarios por suerte por suerte para algunos por mala suerte para otros Agrippino Núñez Collado que era el conciliador por naturaleza por idiosincrasia ya no está con nosotros pero hubiese armado muchas muchas relaciones ahí. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la posición que ha asumido el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana yo creo que más clara de ahí no puede ser. ha dicho el señor ¿cómo se llama? Abel Martínez Durán Durán que quiere un pacto pero el pacto tiene que ser un pacto para una segunda vuelta o sea vamos a hacer desde ahora que es un llamado que hace a la fuerza del pueblo al PRD que está detrás de todo eso y a los partidos que irán aliados en oposición ¿usted quiere en alianza? vamos a hacer una alianza ahora ¿en qué consiste mi propuesta? y la hizo pública y la va a hacer pública a manera de partido para despejar un poco todo esto de que se está reuniendo y ya una alianza casi terminada él quiso ser meridianamente claro la alianza que propongo es desde ahora en la que el que quede en segundo lugar ya sea la fuerza del pueblo o nosotros los demás lo apoyen y a mí me parece correcta desde el punto de vista de que si la fuerza del pueblo cree que va a estar en segundo lugar o que está en segundo lugar que está por encima del PLD que acepte eso esa es su oportunidad igual si el PLD se cree que está por encima de la fuerza del pueblo puede aceptar si Miguel Vargas cree todos tienen que unirse y me parece total absolutamente razonable pero no que es lo que pasa hay un tranque en que algunos por ejemplo la fuerza del pueblo y el PRD quieren alianzas municipales ahora y dice Abel a mi modo de ver con mucho acierto es que una cosa no tiene que ver con otra en la alianza municipal nosotros vamos a ser a ir de manera independiente o vamos a ir unidos con cualquiera de los partidos de la oposición en la medida en que les convenga al partido que es también una posición abierta o sea todos pueden ir unidos con quien quieran para las municipales depende de como les convenga pero no quieren amarrar al partido de la liberación dominicana arriba y por el medio eso es lo que está buscando la fuerza del pueblo con un equipo de arquitectos que tiene Miguel Vargas que están preparando ese esquema para acorralar porque no les importa de verdad que no les importa una alianza por ahora de cara a las presidenciales lo que quieren es garantizar porque el crecimiento de Leonel Fernández quedará evidenciado en las municipales vamos a ver si esos dos millones que él dice que tienen garantía se reflejan en algunas alcandías y vamos a ver que tanta fuerza tendrá él yo dije digo repito de manera individual Leonel está por encima del candidato del PLD pero de manera colectiva como partido el PLD tiene que estar dos veces por encima del de Leonel Fernández porque no tiene estructura nacional porque es un partido único es un partido hombre un hombre partido por un momento por un segundo hagan este ejercicio imaginario y saquen a Leonel de la fuerza del pueblo inmediatamente a todo el mundo se le ocurre pensar que se destruyó en el PLD no pasa eso porque es un partido fuerte puede estar atravesando todas las situaciones por las que está atravesando pero además ha demostrado que tiene cierta capacidad de resiliencia y tiene capacidad de sobreponerse de aguante ¿entiendes? lo cual no tiene la fuerza del pueblo ¿por qué? porque todas las decisiones las toma un solo hombre en un solo estamento entonces ¿qué es lo que quieren? fortalecer a Leonel nada más así no puede ser bueno pero que es que eso es evidente porque realmente la fuerza del pueblo no tiene la estructura que tiene el PLD eso está fuera de discusión ahora yo pienso que la propuesta que está haciendo Abel Martínez Durán reafirma lo que yo he dicho aquí que una de las situaciones para las alianzas entre PLD y fuerza del pueblo es la desconfianza que se tienen unos y otros mira hace mucho tiempo que vienen reuniéndose y el patrón está ahí y lo sabe no estoy hablando mentira de hecho hay gente muy conocida del PLD que se ha dedicado a eso porque lo han lo tienen como una persona que se maneja en ese sector de lo leonelista y se habla también del ingeniero Bichara que ha tenido una parte de principalía en esos acuerdos en esos encuentros y a ellos no le interesa de verdad como dice Adolfo a la fuerza del pueblo no le interesa desde ahora amarrar lo que son las presidenciales ni al PRD ni al que ha tenido dos fines de semana activo creyendo que Miguel Vargas y el equipito de él que pueden exactamente truquear al PLD pero no me maltrate al patrón pero mira lo que te lo que te lo que te quería decir es que desde una de las cosas por la que las alianzas han estado detenidas o sea por lo que no se ha logrado nada ni se ha informado nada es específicamente por eso porque Abel pone su posición pero aquellos dicen que no vámonos primero con esto a ver como quedamos y después entonces hablamos de lo que pudiera suceder en ese interín se vaya el tiempo y no van a poder yo oigo mucha gente opinando del tema de las alianzas y tengo que decir aunque se me rompe el corazón que mi respeto para el señor Roberto Rosario que ha manejado con criterio y prudencia el tema y ya opinó en esta semana por qué no se ha dado la alianza y es una opinión contrario a mi convicción y creo que nosotros llegamos a discutirlo aquí yo estaba convencido que la gran alianza de oposición debió haberse anunciado hace 3 o 4 meses esa era mi opinión sin embargo Abel Martínez Durán tenía una necesidad de ganar 3 o 4 meses donde él estaba punteando 17 18 19 y necesitaba posicionarse en una ruta de crecimiento que le proyecte a futuro lograr alcanzar a Leonel y superarlo entonces ya él se siente que está en esa tesitura entonces ¿qué pasa? ya hoy se puede decir los avances que hay en el caso del PRD Adolfo con tu benevolencia permíteme nada más hacer una aclaración Miguel ha sido muy claro en su planteamiento y yo mi respeto para él por eso y cuando tengo que decirle la cosa con la que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo él ha sido muy claro PRD necesita ir solo a la primera vuelta lo necesita por la experiencia desgraciada de ir a las elecciones pasadas sin candidato fue el único nivel donde no lagramos un 5% o 6 porque no llevamos candidato entonces él él necesita reivindicar su partido en el nivel presidencial segundo planteamiento de Miguel en el nivel municipal nosotros ganamos 43 municipales 39 municipios nosotros queremos que en una alianza nos apoyen esos 33 municipios que ganamos ¿cuántos ganó el PLD? ganó 47 48 49 apoyemos al PLD en sus 47 48 municipios que ganó ¿cuántos ganó el PLD? mis temas pero que no no es un planteamiento de que Miguel quiere engañar al PLD porque allí no hay muchachos en el PLD allí hay gente con una de pueblos que van de aquí a Pedernales entonces él tiene una posición muy clara respecto de una alianza de oposición que Miguel repito es de los playmakers de los orquetadores de los arquitectos que presionan al PLD para que haya una alianza eso que tú dices que a ver quería ganar tiempo ya él ha ganado el tiempo y fíjate que él sigue con la misma posición o sea no tiene sentido lo que dice ahora está diciendo lo mismo que dijo si quieren una alianza vamos a hacerla desde ahora en qué consiste la alianza que el que quede en tercero apoya al que tiene en segundo esa ha sido la posición de A.B. y para lo municipal ha dicho algo que es extremadamente lógico que dependiendo de las expectativas que todo el mundo haga su propia alianza eso es lo que tienen que hacer ¿entiendes? pero eso es lo que algunos no quieren porque saben que solamente aliados para las municipales pueden lograr algunas cosas por ejemplo el PRD no va a sacar ni la tres cuarta parte de lo que ganó en esos municipios solo no lo logramos solo y lo va a sacar aliado porque los que están arriba no se van a aliar con el que está abajo si desde ahora tú no te comprometes en una situación así es vámonos si salió la gente no se van a tirar no se van a tirar en esa situación ¡Gracias!